Hola familia, ¿sabías que Halloween tiene sus raíces en la antigua celebración celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, una época de oscuridad? Los celtas que vivieron hace unos 2.000 años en lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, creían que la noche del 31 de octubre era un momento en el que el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se volvía mucho más delgado, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra. Para protegerse de los espíritus y los malos presagios, encendían hogueras y usaban máscaras, esperando así confundir a los espíritus o ahuyentarlos. Con el tiempo, la celebración se cristianizó, especialmente cuando la iglesia estableció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre y la víspera de esa festividad se llamó All Hallow Cell. Los inmigrantes irlandeses llevaron estas costumbres a Estados Unidos en el siglo 1800 a 1900, donde la tradición evolucionó hasta convertirse en una festividad popular, incluyendo actividades como el truco o trato, las decoraciones tenebrosas y las calabazas talladas. Si bien es importante saber su origen, familia, no hacemos a un lado de que estas festividades se ven desde el punto de una intención con la que se practique, ya que como bien lo decían los irlandeses, es un momento donde el velo es demasiado delgado entre ambos planos. Y cuéntame, familia, ¿tú sabías el origen del Halloween?